¿Cómo les da? Hola, bienvenidos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional y nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio que es su casa para platicar acerca de temas interesantes relacionados con el comercio exterior y que bueno, sirven, creemos nosotros que de guía para ustedes que se dedican a estas actividades. Y es que sucede mucho que cuando alguien está yéndole bien en la exportación, bueno, pues muchas veces es porque sí se ha preparado, porque tiene todo el conocimiento, pero también platicamos de casos así fortuitos en los que por un golpe de suerte les va muy bien en las actividades de exportación y de importación, pero muchas veces desconociendo realmente cuáles son los fundamentos que llevan a poder realizar una buena actividad en este terreno. Bueno, que es muy interesante, pero a la vez también es complicado. Y por eso es que hoy nos da muchísimo gusto recibir en este foro a la doctora Olga Leticia Gil. Ella es una de las coordinadoras académicas del área de negocios internacionales del ITESO. Así que pues bienvenida, Olga. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Encantada de estar aquí y ojalá que esta sesión sea de interés y de utilidad especialmente para quienes nos escuchan y nos vean. Pues yo creo que sin duda que lo va a hacer porque, bueno, algo que tu experiencia te ha enseñado es precisamente el que muchos de los empresarios que están relacionados con el área de comercio internacional tienen muchas veces dudas acerca de por qué es el éxito de algunos y el fracaso de otros, ¿no? O por qué cuando yo exporté la primera vez me fue muy bien y después ya no volví a tener esa suerte. Entonces hablábamos que esto no es cuestión de suerte. Hay muchas razones por las que a alguien le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Y yo por eso quiero que nos platiques y nos resuelvas esta pregunta muy general de por qué exportar. ¿Cuáles son las razones, las motivaciones que deben de llevar a un empresario a pensar a exportar? Cómo no, Gaby. Mira, encantada de participar, como lo digo, y de resumir de alguna manera mi experiencia, tanto en el ámbito profesional como en el académico, para responder esto. Si te parece, vamos empezando por lo general, ¿verdad? Del por qué exportar y vamos a iniciar por cuáles son las condiciones que actualmente tiene nuestro país, que yo digo nos obligan como mexicanos y más aquellos que tienen un buen producto a exportar. ¿Verdad? En el caso del tequila, pues no se diga. Claro. Entonces, si les parece, vamos viendo algunas de las razones. Mira, presento ahora una lámina, gracias por colocarla, donde podemos ver que México es una potencia exportadora. Tal vez muchos no lo sepan, pero somos reconocidos a nivel internacional por nuestra capacidad exportadora. Somos la primera en América Latina, la primera potencia exportadora. Somos la octava, nos movemos entre la octava, la novena potencia exportadora a nivel mundial y somos la décima, sexta, décima, cuarta economía. ¿Sí? Y con todo y ello, si salimos nosotros a las calles, ¿verdad? Y revisamos cuál es el estatus, el nivel de vida de la población en México y encontramos que no es tan cierto. No va acorde, ¿no? No va acorde con estas y estas. No va acorde, sí, parecen estadísticas que no son ciertas, pero sí lo son. ¿Y esto por qué? Porque actualmente, pese a que exportamos muchísimo, nada menos en el año pasado, estuvimos un poco por arriba de los 390 mil millones de dólares, comparado con los años 80, en el 82, por ejemplo, donde México comenzaba a abrir las puertas a otros productos, andábamos en el orden de los 23 mil millones de dólares. O sea, es un mundo de diferencia, un abismo de diferencia. Y sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿qué pasa? Que México continúa con restago en la calidad de vida de la mayor parte de la población. Fíjate que si hiciéramos ese comparativo cuando en el 82 se exportaba menos, a lo mejor el nivel de vida, las condiciones de la población, o eran muy similares, o a lo mejor hasta un poco mejor de lo que está sucediendo actualmente. Pues vamos viendo por qué, si te parece, vamos viendo por qué pasa esto. Si pasamos directamente a las gráficas, por favor, vamos a encontrar que en los años 80, nada menos 1982, la mayor parte de las exportaciones, el 80% eran exportaciones petroleras. Es decir, básicamente lo que hacia atrás exportaba México era petróleo, y bueno, pues de ahí que la respuesta está, pues los ingresos que recibíamos eran por este concepto. En aquel entonces, ¿verdad?, nos tocó, ¿verdad?, que disminuía, por ejemplo, las exportaciones del petróleo, o se movía el precio del petróleo, ¿qué pasaba con nosotros de evaluaciones en automático? Bueno, fíjate que algo parecido está pasando, pero tú nos lo vas a poder explicar mejor, porque estamos viendo que hoy nuevamente el precio del petróleo va a la baja, y estamos viendo también que comparado con el dólar, pues el peso está depreciando. Y vuelve a pegarnos, ¿verdad? Y nos vuelve a pegar. Y fíjate, y sin embargo la situación es distinta en el mundo de las exportaciones. Actualmente, si revisamos cómo se encuentra repartido, digamos, en nuestras exportaciones, vemos que volqueamos la tortilla. Ahora, la mayor parte de las exportaciones son por concepto de manufactura. Si anteriormente era 80-20, 80 petróleo y 20 manufacturas y otros, en este momento la mayor parte de las exportaciones son por concepto de manufactura. Y poco petróleo. Esa duda, cuando se exportaba poca manufactura, bueno, ¿qué tipo de manufactura era lo que mandaba a México o al exterior anteriormente? No ha variado mucho. Si no recuerdas. En aquel entonces exportábamos también bebidas, calzado, textiles, juguetes, joyerías. O sea, era una diversidad, pero realmente en cantidades comparado con el petróleo, no sé, nada que ver. Y ahora, actualmente, la mayor parte son manufacturas. Pero, ¿sabes quiénes son, quiénes conforman ese porcentaje de manufactura? Bueno, quiero pensar que la alta tecnología, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí está la respuesta. La mayor parte de las exportaciones son por concepto de la inversión extranjera directa en México. Es decir... La industria electrónica, ¿no? Electrónica. La automotriz. La automotriz, autopartes. Entonces, estos son los que se llevan la mayor parte de ese 80% que ahora exportamos. Pero si son las empresas que vienen de afuera, entonces ese dinero entra y, claro, queda en estadísticas. En registro. En registro. Pero la verdad es que no se queda en México. ¿A dónde se va? Pues, obviamente, a las casas matrices o a los países de donde provienen. Bueno, algo en cuanto a empleos, pero que no son remunerados como se pueden remunerar. Exactamente. Por eso es que no vemos un cambio, digamos, en la calidad de vida del país, pese a ser una potencia exportadora. Entonces, al final concluyo. ¿Por qué toca que nosotros los mexicanos exportemos? Para que realmente esas salidas que hace la industria tequilera a través de esa fracción, ¿verdad?, de bebidas alcohólicas, bueno, pues aquí en el caso del tequila se queda. Y eso lo aplaudimos. Pero en el caso de otros muchos productos, no se queda aquí. Y es que el que más derrama, ¿no? Porque derrama hasta el sector primario que es a través de los productores del campo. Claro. Que se mueven el agave. Claro. Y muy pocas empresas exportadoras tienen esa virtud de llegar a derramar los recursos, pues no nada más en la parte de la industria, sino incluso hacia comunidades agrícolas. Así es. Entonces necesitamos que haya más mexicanos que exportemos, ¿verdad?, para que nuestra calidad de vida en el plano económico se desarrolle. Hay una teoría en la cual está sentada, digamos, el comercio internacional, que es la teoría de las ventajas comparativas, ¿no?, dispuesta por Adam Smith hace muchos años, ¿verdad?, en donde dice, el desarrollo económico de un país depende de su nivel de desarrollo de su comercio exterior. Fíjate. Y especialmente de sus exportaciones. Entonces, por eso es importante que más mexicanos, empresas mexicanas, llevemos los productos fuera y sean reconocidos y nos sintamos orgullosos de que están en los escaparates de otros países. Porque además de que nos dan imagen país, por otro lado, también hay una derrama económica que se debería de traducir en mejores sueldos y, por supuesto, en una mejor contribución tributaria para que México sea un mejor país. Y bueno, pues ahí se responde mucho a esta pregunta de por qué exportar. Yo creo que es una muy buena motivación el poder pensar, hoy hay una conciencia, muchas personas dicen, yo quiero hacer algo por el país, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Yo creo que ahí la responsabilidad en el área del sector exportador, pues, como bien lo dices, está muy, muy relacionada con cómo queremos que sea México. Si queremos que la gente tenga oportunidades de trabajo, si queremos que haya más oportunidades de empleo, pues, mucho de lo que se genera en la actividad exportadora está muy relacionado con esa posibilidad de generar empleo. Y además para el propio empresario, para la empresa, bueno, pues, le obliga a mejorar sus estándares de calidad. Tiene ingresos en dólares, ¿verdad? Que es una moneda mucho más firme que la nuestra, ¿verdad? Por otro lado, el país propio incrementa sus reservas, ¿verdad? Y bueno, te obliga a estar al día en cuanto a procesos, en cuanto a certificaciones, en cuanto a temas de orden técnico, como sería el envasado, el etiquetado. Bueno, hasta el respeto al medio ambiente, ¿no? Todo esto te obliga, el exportar es entrar ya a las ligas, a las grandes ligas, ¿no? Tú decías al principio. Y fíjate que también algo que creo que tú nos puedes complementar es que si en los ochentas el país exportaba principalmente petróleo, pero también exportaba muchos productos agrícolas, ¿no? Yo llegué a escuchar algunas historias de personas que, por ejemplo, exportaban fresas y luego daban muy mala imagen porque había algunos muy tramposos que ponían las más bonitas arriba o no sé si era por el mal manejo porque además estamos hablando de un producto perecedero. Entonces, cuando llegaba al comprador en Estados Unidos, pues resulta que cuando empezaban a desempacar, pues había, más bien había como que un montón de producto echado a perder. Es verdad, sí. Que quizás también, bueno, yo digo que a lo mejor no siempre fue que fueran tramposos, sino que no estaban conscientes de cómo tenía que ser el traslado, de cómo tenía que irse. Y ahora está esto mucho más regulado, ¿verdad? Hemos avanzado y hemos crecido en los procesos y cuidados de calidad a lo largo de toda la cadena de suministro. Sí, entonces, digamos que eso ahora está mucho más cuidado. Por eso es que la gente necesita prepararse. Claro. Para que no le pase esto que tú acabas de mencionar y que hasta ahí llegue esa exportación. Y no solamente le perjudica al que lo hizo, sino también a la imagen país. Porque luego, bueno, ¿qué se puede decir de México, no? No cumplen, te venden gato por liebre, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es posible evitarlo con preparación. Entonces, la respuesta es sí. Hay algunos que le dan al clavo, ¿no? Que tienen la suerte de sin conocimiento irse a la exportación y conseguirlo, pero son muy pocos. Y tú bien lo dices, ¿no? Te puede ir bien una vez. Te va muy bien una vez, pero a la siguiente tienes muchísimo riesgo. Entonces, es mejor planearlo, es mejor conocer, es identificar en qué debo poner atención para volver un exportador permanente. Y que sigue siendo un negocio, porque también una mala planeación te puede llevar al fracaso y además a la pérdida de tu patrimonio, ¿verdad? Que eso es una parte que te cuida. Sí, que eso es cierto. En el caso, sobre todo, de las pequeñas empresas, el riesgo es alto. Es muy alto este riesgo. Vamos a seguir platicando con Olga acerca de, bueno, por qué exportar. Y vamos a ir aterrizándolo un poco más en el tema de cómo exportar, que yo creo que esa es una de las partes muy importantes que seguramente ustedes están interesados en escuchar. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Tequila en el Comercio Internacional. Hoy estamos platicando con la doctora Olga Gil. Ella es académica, es coordinadora de una de las unidades académicas de comercio internacional del ITESO. Y, bueno, ella ha sido una persona que ha venido realizando cursos con diferentes exportadores a lo largo de la República Mexicana. Y, bueno, esa experiencia precisamente, Olga, creo que te ha dado mucho la retroalimentación de cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el terreno del comercio internacional. Nos explicabas claramente la importancia que tiene para la economía mexicana el que tengamos más exportadores, el que más empresas estén preparadas y que lleven sus productos, porque muchas empresas tienen productos buenos, muy buenos, que pueden competir en muchos mercados, pero desconocen cómo hacerlo o lo han hecho y les ha ido bien una vez y ya no les ha vuelto a ir tan bien. Entonces, bueno, la planeación sí es una parte muy importante, pero creo que mucho también tiene que ver, bueno, con los cómos, cómo le puedo hacer para que una exportación realmente sea exitosa. Así es, Gaby. Y como lo decía hace un momentito en el intermedio, buscando de alguna manera concentrar la información necesaria para poder guiar a un empresario a que logre exportar de forma exitosa, pues concluí con 12 pasos. Les decía hace rato, como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, las 12 maravillas, pues aquí también tenemos 12 pasos básicos. Sí, 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 sí. Y recordar, bueno, que cada punto hay que desmembrarlo, pero en términos generales sí podemos de alguna manera poner en cajones o clasificar los puntos más importantes, los pasos más importantes y que de esta manera sea como más fácil asimilarlos y también para invitar a la comunidad empresarial a la que se anime a exportar. En este mismo sentido de que México lo necesita y que es bueno también para ellos, ¿no? Que tanto ellos van a incrementar sus ventas, van a incrementar sus ganancias, van a poder crecer y también al crecer ellos van a crecer el personal con el que trabajan y crece el país. Claro, y por eso también a las universidades les interesa mucho que todo esto vaya avanzando porque finalmente, bueno, ahí están los semilleros en donde se forman los futuros participantes de la actividad exportadora y bueno, pues es muy necesario que toda esta profesionalización sea aprovechada y absorbida por todas estas empresas que tienen buenos productos, repito, y que si tú viajas al extranjero muchas veces pruebas algunas cosas y dices, pues en México no le pide nada a este país en cuanto a, no sé, a cierta ropa, a ciertas manufacturas, o te sorprendes porque luego también encuentras que cosas que están en otros mercados dicen hechos en México y uno ni siquiera se imagina. Entonces es mucho para valorarse. Así es, así es. Y bueno, pues en este sentido de retomar cuáles son esos 12 pasos, te voy a decir, el primero de ellos es que el empresario que busca y que de pronto piense en el mercado internacional se haga la siguiente pregunta, ¿por qué quiero exportar? ¿Por qué quiero exportar? Y que tenga claro esas razones para que le sirvan de impulso. Se vale incluso decir, ya no estoy vendiendo en el mercado nacional, está topado. Mi participación de mercado se ve reducida cada vez más por la competencia. ¿Por qué no pensar en el mercado internacional? La otra pregunta dentro de esta misma es, ahora que me lanzo al mercado internacional, ¿estoy preparado para ello? Porque insisto, así sea, ir a un mercado como sería Centroamérica requiere preparación, requiere conocimiento. Entonces es salir a las grandes ligas, ¿no? Pero fíjate que eso también requiere como de un conocimiento muy profundo de lo que estás haciendo, porque a lo mejor piensas tú que sí estás preparado para ir a un mercado como Costa Rica, por ejemplo. Bueno, hablan el mismo idioma, a lo mejor tienen gustos muy similares. Lo único que tengo que hacer es promover el producto allá y seguro se vende, ¿verdad? Así es. Pues vamos a ver cuál es el siguiente paso. Muy bien. El siguiente paso es identificar el mercado al cual puedo enviar ese producto. Bien. Es decir, si pienso en Costa Rica, ¿por qué? Y luego investigar el mercado. Y ahí puede ser que te encuentres que Costa Rica tiene prohibida la entrada de tu producto y hasta ahí llegaste. O que te pide, o que la tasa arancelaria de importación es tan alta que a la hora que entre tu producto te va a sacar automáticamente del mercado. Porque hay una alta competencia. O peor aún, que a lo mejor las tasas que cobran de impuestos dentro del mercado interno de ese país son muy altas para tu producto. Porque a lo mejor sí tuviste el beneficio de que había un tratado comercial o algún beneficio de esos. Pero a la hora que estás ahí en los anaqueles, resulta que estás compitiendo con productos que no pagan impuestos. Y ha pasado, y ha pasado. Hay una empresa, te cuento un caso, una empresa mexicana que hace años, habiendo hecho incluso la venta y mandado ya prácticamente el producto, que en este momento, en ese punto eran cables, ¿verdad? Cables de polietileno. Se encontró que no había relación comercial con el país a donde se quería enviar, en aquel entonces que era Chile. Y entonces ahí se separó todo. Y fue desconocimiento del que trató de importar el producto como de la empresa. Entonces toda la producción que iba a ir para Chile se tuvo que parar. Entonces hay una diversidad de factores que te obligan a revisar cuidadosamente ese mercado donde lo quieres enviar. Ahora también hay fuentes de información maravillosas en este momento, base de datos, que te pueden indicar estadísticamente qué país es el que más está comprando tu producto. Entonces en lugar de estar pensando a dónde lo mando, porque el país me gusta, porque a lo mejor tienes a los familiares allá, por cualquier razón de cualquier índole. O le fue bien a otro. O le fue bien a otro, te lo recomendaron. Te pones a investigar, ¿verdad? Las bases de datos a través de una investigación cuantitativa y encuentras que no solamente ese país es interesante para exportar, sino que hay otros y que pueden ser mejores. Y que además la realidad te lo está indicando, porque hay fibras de cuánto se importa, a cuánto se importa y a dónde va. Entonces esa es información valiosísima para tomar la decisión de a qué mercado. Pero fíjate que ahorita que hablas de esa parte de la información, hoy están las redes sociales, hoy está internet, pero bueno, en ese punto, ¿qué tan importante puede ser la participación de las universidades? Maravillosa pregunta, Gaby. Y te digo que a mí me gustaría llamar la atención de los empresarios interesados en las exportaciones para que se acerquen con nosotros, para que se acerquen con nuestras universidades, para pedir ayuda en este sentido. O sea, nosotros preparamos a jóvenes para que salgan posteriormente a hacer comercio exterior. Pero de veras deseamos mucho que sean estudios reales. Entonces cuando llega una empresa y dice, oye, ayúdenme a localizar cuál es el mercado donde debo de exportar este producto, pues nosotros lo agradecemos. Bien, entonces encantada de recibir las peticiones de quien en este sentido quiera trabajar realmente y que diga, oye, hay a veces ocasiones que el empresario no lo hace por falta de tiempo. Que dicen, oye, me interesa, es cierto lo que se está diciendo ahí, pero no puedo poner a alguien a que lo haga porque esa persona desconoce cómo hacerlo dentro del personal de la empresa. O si contrato, a lo mejor me va a salir muy caro. Entonces las universidades es un ganar-ganar, ¿no? Tú pones la realidad y tu necesidad y nosotros, por otro lado, también ponemos nuestra propia necesidad de que nuestros alumnos tengan práctica real. Entonces se pueden acercar perfectamente. Y digamos ahí se complementa en cuanto a los gastos que implica el ir a explorar un mercado. Normalmente la universidad, si son estudios de esta naturaleza, pues no cobramos, ¿no? O sea, es gratuito. Pues ese es un punto muy importante. Yo creo que cuando desconocen que existen este tipo de apoyos, pues no los utilizan. Entonces hay muchas empresas pequeñas que yo creo que bien valdría la pena que pudieran acercarse y plantear, como bien dices, esa serie de incógnitas. Y la pregunta es esa, a ver, yo estoy interesado en exportar y no quiero elegir cualquier mercado. ¿Me pueden ustedes ayudar a localizar cuál es el mejor mercado para exportar? Y por supuesto, con todo gusto. Pero ese es el segundo paso. Vamos por el tercero. Vamos por el tercero. El tercer paso es adecuar mi producto a ese mercado. Es decir, si voy a exportar calzado, yo digo, por ejemplo, Alemania, ¿verdad? Pues lo primero que debo de pensar es que los alemanes tienen una planta de pie diferente a la nuestra, ¿no? Entonces tengo que crecer en ese sentido. Y bueno, otro ejemplo, si voy a exportar el propio tequila, por ejemplo, a Canadá, me van a pedir un etiquetado muy particular, no el que yo tengo para vender en México. Hay ciertos lugares incluso donde el envasado también tiene que ser con ciertas características. Entonces, al identificar en el paso dos el mercado, el tercer paso es decir, ¿qué debo de cambiar para que mi producto sea aceptado en ese mercado? Y yo creo que ahí también vale la pena hacer como la evaluación, ¿cuánto me va a costar adecuar mi producto para ese mercado? Es un hecho que entrar al mundo del comercio exterior es inversión. Y sobre todo hablando de exportación. Esto es un hecho. Entonces, si una empresa que trae una situación financiera en problemas, no le recomiendo pensar en la exportación como una alternativa si no tiene recursos para invertir. ¿En todos los casos siempre vas a acabar invirtiendo cuando exportas? Sí, en todos los casos vas a tener que desembolsar, por este punto que te estoy diciendo. Hay que adecuar los productos, ¿sí? A veces, si no es por normatividad que aparece el marco legal que va a ser el siguiente punto a cuidar, te vas a encontrar que tienes que hacer algún cambio, tienes que invertir en algún momento. ¿En tu experiencia ha habido algún producto que tú digas, así como lo sale de México, así llega y entra a otro mercado sin que le muevan nada? Y no, en mi experiencia donde me ha tocado exportar, no he, ninguna, en ningún país, porque mira, por ejemplo, en el caso de, bueno, el mercado más grande del mundo, ¿no? Bueno, pues, te lo piden que las etiquetas vayan, vayan en inglés, pues, ¿no? Hay mercados en donde hasta te piden hasta tres idiomas. Y que además que pongas tu fórmula, ¿no? Y que pongas... ¿Cómo fabricaste eso? Claro, tienes que tener un determinado permiso, para eso tienes que, para, es inversión, te digo, es imposible pensar en que un mexicano esporte sin invertir absolutamente nada, que diga, va a ser como venderle a Sinaloa, como venderle a cualquier otro estado, es exactamente lo mismo, no. Acá sí tienes que invertir, hay inversión de tiempo, hay inversión de económica, por supuesto, hay inversión en conocimiento, hay inversión en... Y si no quieres invertir, tarde que temprano vas a tener que dejar la exportación, o no es el lugar para ti, hasta en promoción, o incluso el cambiar tu página, web, para hacerla también en inglés, o hacerle los cambios pertinentes para atraer a otro segmento de mercado que no ha sido el habitual dentro del mercado nacional o local, entonces definitivamente la respuesta es, no tengo ningún conocimiento de una empresa que tal cual, como vende aquí, venda afuera, sin ningún cambio, no. Entonces, bueno, ese punto de la adecuación es vital, pues, hay que pensar que le vas a tener que poner en algún momento. Y el cuarto paso, el cuarto paso es el reconocimiento, identificar los requisitos del marco legal arancelario de salida del país y de entrada al otro país. En el caso de México, obviamente, porque el gobierno está claro en que debemos de exportar para atraer más divisas, pues, no hay impuesto de exportación, ¿sí? Pero para entrar al otro país a donde vas, pues, definitivamente vas a cumplir, como lo decías hace un momento, con el pago de impuestos, ¿verdad? Hay muchos países, gracias a tantos tratados, acuerdos y convenios comerciales que tenemos con otros países, en donde nuestros productos están exentos. Entonces, un consejo es cuando pienses en exportar a un país o cuando decidas exportar, trata de hacerlo a algún país en donde nosotros tenemos un acuerdo, tratado o convenio comercial con el mismo, porque vamos a pagar menores impuestos y entonces nuestro producto va a ser más competitivo en ese mercado. Bueno, vamos a seguir platicando, Olga, acerca de estos pasos, estas recomendaciones para poder llegar a un mercado de una mejor manera. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Comercio Internacional. Hoy estamos platicando acerca de por qué exportar y, bueno, resumiendo cuáles serían los pasos a seguir a la hora de la exportación, para lo cual estamos platicando con la doctora Olga Leticia Gil. Ella es coordinadora de una de las unidades académicas del ITESO y, bueno, pues, precisamente esta receta de 12 pasos creo que resulta muy importante, Olga, porque, bueno, nos ilustra cuáles son las maneras de poder lograr que tu exportación sea por lo menos planeada. Por lo menos planeada. Y, desde luego, ya con eso, pues, con más posibilidad de éxito, ¿no? Pues, tienes menos miedo, ¿no? Así es. Yo digo porque si preguntamos por qué muchos empresarios no te animan a exportar, te aseguro que al final la respuesta es, pues, tengo miedo. Tengo miedo, no conozco. Y el miedo es el resultado del desconocimiento, ¿verdad? Entonces, el prepararte te resta el miedo para exportar porque sabes, ah, mira, ya sé cuáles son los pasos, ¿verdad? Y cómo preparar. Y que te parecen medio obvios, pero sí, ahorita que nos has venido platicando, nos quedamos en esta parte que tiene que ver con investigar si el país al que vas a ir a exportar cuenta con un tratado de libre comercio en donde puedas tener un arancel más bajo. Un trato preferencial. No pagar ningún impuesto, ¿no? Así es. Que esa es una cosa importante. Pero yo te decía, ¿y qué pasa cuando ese país sí te da ese trato muy preferencial en, bueno, en la práctica te encuentras con que te pone una serie de barreras para que no llegue tu producto? Bien, sí. En el plano de las barreras arancelarias, como bien lo dices, ¿verdad? Te puedes encontrar países donde la tasa por importación o el impuesto por importar es muy baja, es cero. Pero, sin embargo, te pueden aparecer otras de otro tipo, ¿verdad? Y, bueno, esas de otro tipo están contempladas y se le conocen como las barreras no arancelarias. Bueno, lo que le ha pasado a muchos productos mexicanos, ya sea que te acusen de estar maltratando al medio ambiente o que estás incurriendo en dumping, es decir, que en tu país de origen estás produciendo a un precio menor que lo que realmente cuesta, ¿no? Sí, así es. Sin embargo, a ver, yo diría que hacer esto es un comportamiento desleal por parte de ese país. Claro. ¿Verdad? Entonces, esto se puede acusar ante la OMC, ante los organismos que regulan el comercio exterior. Es cierto que llevar un caso de esta naturaleza, pues a veces tarda años en resolverse. Lo que creo es que ahora con la claridad que existe a nivel global de la importancia que tiene el comercio exterior porque esto desarrolla las naciones, ¿verdad? Entonces, cada vez es menos en este sentido y cuando se da, se da eminentemente porque hay algún grupo de interés y pasa y llega a ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, parte de la investigación de lo que hablábamos en el punto de decidir el mercado, hay que identificar esto. Entonces, si se nota que es un país en el cual hay una tendencia a bloquear la entrada de los productos de otras partes, ¿verdad? Pues entonces, tú ya puedes decidir para qué me meto ahí, o sea, elijo otro. En Estados Unidos, y lo pongo de ejemplo porque pues sí es el mercado vecino que más le interesa a la mayoría de las empresas. Por la cercanía. Por la cercanía principalmente, bueno, porque aparte es un mercado que paga bien a los exportadores, pero que también, bueno, esa cuestión de las barreras no arancelarias es muy típica y que entendemos nada menos a la producción de aguacate, que yo no sé qué tan importante es la producción de aguacate allá en los Estados Unidos, que de repente grupos de productores buscan la manera de que el producto mexicano no ingrese, aunque sea mejor que el de ellos, ¿no? Sí, así es. Bueno, el mercado norteamericano atrae mucho por la posición geográfica, por la relación de tantos años de odio-amor, ¿verdad? Por una cantidad de cuestiones. Sí. Pero aquí es donde yo apunto, ¿por qué tienen que ser los Estados Unidos? O sea, tenemos un maravilloso mercado hacia el sur, en Centroamérica, en Sudamérica, Europa, que también es un mercado complejo, porque a medida que un país es más desarrollado, también la complejidad para entrar es cierto que se da. Pero tenemos otros mercados, precisamente para evitar esta cantidad de situaciones que vivimos de alguna manera en ciertos sectores de forma permanente, ¿verdad? Entonces, es una realidad, esto es cierto. Pero comparativamente con los Estados Unidos, ¿es cierto que un mercado en Centroamérica o en Sudamérica es más fácil, es más sencillo de penetrar? Sí. O también tiene sus acemunes. Depende del sector y del producto, también tiene sus acemunes, pero definitivamente el mercado norteamericano es el mercado más atractivo del mundo, no solamente para nosotros como los mexicanos, no es para los chinos, también es así que nos desplazaron, ¿no? De ser nosotros el primer socio comercial de los Estados Unidos, ahora ellos pasaron a ser el primero. Vaya, es el país más competido. Si yo digo una pequeña, mediana empresa quiere exportar, ¿por qué tiene que hacerlo precisamente acá? ¿Por qué no empieza con otros mercados? Que también son mercados muy interesantes y que además también le pueden dar, vaya diversidad, que este es otro problema que enfrentamos en México, ¿no? El 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Oye, Olga, pero fíjate que alguna vez alguien me comentaba, si yo me voy a vender, vamos a poner otra vez el caso de Costa Rica. O sea, este, bueno, Costa Rica, ¿qué me van a pagar con su moneda? Y entonces yo, ¿para qué quiero esa moneda? Yo quiero dólares. Oye, pues si le seguimos con los pasos que te dije, porque ahí aparece, aparece. Esa parte, bueno, entonces vamos a seguir con esta, en este recetario. Bien, pasamos después de identificar, este, como decimos, las trabas arancelarias y no arancelarias, que es el marco legal de mi producto en este mercado donde quiero exportar. Bueno, pues la parte siguiente es el armado de la logística. Bien, es decir, ¿cómo lo voy a hacer llegar? ¿Cómo lo voy a hacer llegar a ese mercado que me interesa? Entonces aquí es importante el reconocimiento de los medios de transporte, ¿no? Si lo mando por carretera, ¿no? Si lo mando por barco, dependiendo del punto de entrega a donde es más conveniente para mí, ¿verdad? Entonces ahí si te fijas, definitivamente ya no hay manera de no decirle no a la inversión, ¿no?, al desembolso por parte de la empresa que quiere exportar. Bueno, pues ahí hay que pagar y a lo mejor en ocasiones una buena tarifa porque aparte hay que pagar seguros. Sí, fíjate. Y bueno, en este sentido te tengo que comentar que no es poco el pago del costo logístico en nuestro país, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente pese a ser una potencia exportadora, nuestros costos por logística son muy altos comparativamente con otros países, incluso con nuestros socios comerciales, ¿no? Bueno, es que si somos una potencia exportadora son de las cosas que no nos explicamos por qué cuesta caro el poder contratar un transporte para llevar tu mercancía. Pues no tanto la contratación del transporte, es más bien en general, ¿no? En general es caro, nos resulta caro el mandar un producto de nuestro mercado a otro mercado porque, bueno, ve las condiciones de nuestras carreteras, los costos que tienen, ¿no?, el peaje en las autopistas, el costo por pago de seguridad. Ahora ya, tú sabes, ya ahora de contenedores que precisamente por el riesgo que se tiene, pues a veces tienen que contratar seguridad que vaya detrás de ellos, el paso por las fronteras, ¿no? Hay ocasiones en que un contenedor se tarda hasta tres días en cruzar una frontera, especialmente las que están más saturadas, ¿sí? Desafortunadamente tampoco el ferrocarril que a diferencia de otros países que es uno de los más eficientes y se compara tanto con el marítimo, ¿verdad?, que de grandes cantidades, en el caso de México, pues la deficiencia en este medio de transporte todavía no tiene la optimización que debería, en fin, todo esto hace que los costos por exportación en la parte logística, en algunos casos llegan a ser hasta, híjole, del 30%, ¿no? Son muy, muy elevados, ¿verdad? Mientras que otros andan en un 4%, en un 3%, entonces, por eso es importante que a la hora de enviar el producto le dedique tiempo, le dedique tiempo y realmente no contrata cualquier medio de transporte, que sepa muy bien la ruta, de aquí se va a ir a Manzanillo y de Manzanillo se sube al barco y del barco, me doy a entender, más cuando entra el multimodal. Claro, esa logística es fundamental. Sí, es piedra angular en el comercio exterior. Luego el siguiente, bueno, ahora sí ya entramos al tema de los costos. Bueno, vamos a, vamos a seguir, vamos, podemos seguir, podemos seguir platicando, entonces, este, vamos a intentar agilizar un poco la parte de los pasos, porque yo creo que es importante poderlo concluir. Bien, nos vamos y me gusta ponerla, por favor, el, el, mira, ya, enseguida yo creo que estamos en la parte más crítica de lo que hace la empresa, entonces es cotizar, ahora sí entramos a sumar, ¿verdad? Cuánto me costó el estudio de mercado, cuánto me costó la adecuación de mi producto al mercado, cuánto me costó la investigación del marco legal, cuánto me costó, todo lo que haya parecido, para poder dar un precio adecuado, es decir, que no le termine yo perdiendo, porque llega a pasar, hay exportadores que luego se les vende y terminan perdiendo, o sea, dices, pues para qué salir. Y bueno, ya lo otro ya casi es como tú lo decías, es, es mucho de la obviedad, ¿verdad? El, el, cómo voy a cobrar, es decir, a través de cartas de crédito, me van a hacer una transferencia de banco a banco, en fin, cómo. Aquí la parte de determinar el costo del precio al que vas a dar tu producto, tiene que ver con que tú vayas tomando nota de cuánto me gasté en cada uno de los pasos. Claro, por supuesto, ¿no? Como dicen, arrastrando, arrastrar el lápiz, ¿no? Es decir, y cuidar que quien, que quien lo haga, lleve, utilice un buen método de costeo, ¿bien? Que, porque esto también es una debilidad que pronto hay en algunas empresas. Y luego ya, bueno, también el uso de los contratos, ¿verdad? Es decir, no salir a vender sin, sin un contrato. Y háblese del contrato del seguro para los transportistas, háblese del contrato de compra-venta para mi cliente en el exterior, y viene un contrato más, es decir, cómo le voy a hacer para llegar a ese mercado, en la parte comercial. Entonces, aquí, bueno, voy a vender a través de un distribuidor, que son, que es magnífico. Los distribuidores te compran grandes volúmenes, y ya una vez que el producto entra y ya es parte de ellos, tú te olvidas. Entonces, ellos hacen el resto de la operación para llegar al punto de venta, para la promoción y demás, corre por cuenta de ellos. Entonces, este... Pero son muy selectivos, eso también hay que ser... Claro, por eso hay que estar preparado para que seas uno de los que te elijan. Y si no, bueno, hay otras formas, ¿verdad? Pues a través de un broker, a través de un vendedor internacional. Bueno, vamos a llegar a la parte final, digamos, estos últimos puntos que hay que cubrir y hay que conocer para poder planear una buena exportación. Este es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Este es el tequila en el comercio internacional. ¿Por qué exportar? Esa es la pregunta y las respuestas nos las ha venido platicando la doctora Olga Leticia Gil. Ella es académica del ITESO, es coordinadora precisamente del área académica de negocios y comercio internacional. En esta universidad, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y bueno, Olga, esta tarea a la que te diste de generar toda esta guía de 12 pasos que nos has venido desglosando, yo quisiera que volviéramos un poco al punto de cómo te pagan las mercancías, porque yo creo que esa es una de las cuestiones que más quieren saber aquellas pequeñas empresas o que no han tenido la oportunidad de exportar o que han exportado y luego nunca les pagaron. Entonces, yo creo que esa es una parte que siempre tratan de cuidar, porque a final de cuentas no cierras una operación hasta que no te pagan. Sí, sí. Y hasta que tienes el dinero en tu bolsa. Sí, y tienes razón. Es una pregunta que me parece natural, ¿no? Sobre todo en los pequeños exportadores, te pagan en dólares. La mayor parte de las transacciones se llevan a cabo o se hacen en dólares. ¿Al margen de la moneda en la que se... Al margen. Y tú vas, sí, claro, si tú quieres ir a Chile o quieres ir a Costa Rica o a cualquier otro país en donde incluso tienen su propia moneda, bueno, tú cotizas en dólares y ellos te pagan en dólares. Y la forma, bueno, pues puede ser a través de una transferencia bancaria entre dos bancos que tengan corresponsalía, es decir, que haya relaciones entre el banco que va a recibir aquí este pago como el que lo va a emitir, ¿no? En otro país. Porque, bueno, aquí en México lo que tenemos también es un sistema bancario como que no muy adecuado para transacciones en el exterior y de repente esa parte también como que cuesta un poco de trabajo, ¿no? Fíjate que nuestro sistema ya está modernizado en el sentido de que sí manejamos formas de pago que son propias a nivel global, ¿no? Y que se estilan en la mayor parte de las instituciones financieras. En el comercio exterior la forma de pago que más se recomienda es la carta de crédito, ¿verdad? Porque la carta de crédito es una garantía tanto para el exportador como para el importador, ¿sí? Conlleva dentro de la carta de crédito una serie de puntos a los que se obliga el exportador a cumplir, así como el importador. Entre ellas es el pago, ¿verdad? Entonces hay una incluso que es muy, hay diferentes, pero una que es la carta de crédito que en el cual se compromete la empresa, la empresa exportadora, incluso también en un momento dado, también asegurar que el pago venga si no por parte del que importa, también por el parte del banco importador, es decir, el banco del propio importador, ¿no? Y es la irrevocable confirmada y a la vista. Entonces esa es la que asegura por todos los, no es la más usual desafortunadamente, pero es la más conveniente. Ok. Bien, entonces sí. Entonces hay que tomar nota porque yo creo que esa es una parte importante. Y quedarían los puntos finales, ¿no? Los últimos finales. ¿Qué se recomienda como necesario que salga, que salga afuera, ¿no? Es decir, que salga a ferias, a misiones comerciales, a viajes de negocios. En México y en Guadalajara, bueno, hay dos instituciones que trabajan muy bien, yo te diría tres, ¿no? Que apuestan mucho porque los empresarios salgan a las ferias a exhibir sus productos y a mostrarlos, porque el que no enseña, literal, no vende, si no se conoce, cómo te lo compran. Entonces, bueno, aquí, por un lado tenemos a Haltrey, que es un organismo del Estado que promueve el comercio exterior, ¿verdad? Que ellos también hacen misiones comerciales donde llevan por sectores empresarios a un determinado país, ¿verdad? A las exhibiciones, a las ferias, etcétera. O sea, que si lo medimos en éxito que se tienen por parte de esos organismos, es que sí se han concretado negocios a través de estos. Ah, sí, claro, por supuesto. Está también el COMS, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, que es un organismo de la iniciativa privada, ¿verdad? Y tenemos también, por supuesto, ProMéxico. Que ese ya es del gobierno federal. Sí, que es por parte del gobierno federal. Entonces, sí hay mecanismos de promoción, sí hay formas, ¿verdad? Asequibles a los empresarios para que vayan. Es un hecho que no van a vender a la primera, no vayan pensando en que, sí, a veces hay que participar dos, tres veces para que te vean, porque eso también es algo que el comprador se fija, ¿verdad? Y dice, ah, mira, este ya lo vi en un año, ya lo vi otro año. Si te ven un año y luego ya no te ven y luego te vuelven a ver, eso también para el propio comprador le genera duda, ¿no? De la fortaleza de la empresa para exportar. Y fíjate que en esta parte también es muy importante el decir que, bueno, pues las ferias cada vez son más profesionales, es menos turismo político, ¿no? Sí, realmente sí, se cumple con ello. Y por los últimos dos es aprovechar los programas de apoyo de fomento a la exportación, por tanto, por parte del gobierno federal y el estatal. Pero insisto, otra vez es buscar, ¿sí? Es buscar porque existen, bueno, uno, el primero, el número uno, ¿no? Tú exportas y se te devuelve tu IVA, ¿no? Y de ahí en más. Que a veces el fisco se tarda un ratito en devolver, en hacerte esas devoluciones. Han mejorado, sí, pero sí, sí, han mejorado, hay periodos en los donde tardan un poquito más, pero sí terminan regresándote. Claro. Y el último, Gaby, y el último es este, mira, el empuje por parte del empresario. El empuje, las ganas, contar con una buena organización, el innovar, el manejo adecuado de sus costos, el cumplimiento, todo esto tiene que ver con que aquel que liderea ese proyecto de exportación, ese plan de negocios, es decir, el que está enfrente de la empresa con esa encomienda de exportar ya ese mercado, profesionalice y lo haga lo mejor posible. México es un país que estamos dotados, como tú bien lo decías, de cualidades. Entonces, el mexicano es creativo, tiene empuje, tiene impulso, pero siempre y cuando tenga la claridad de qué es lo que va a ganar y qué va a conseguir con eso. Entonces, la exportación es una garantía cuando se hace bien hecha. Cuando está bien hecha y, bueno, todo eso que nos has venido platicando forma parte de esos pasos que hay que dar para poder hacer bien las cosas. En este sentido de los apoyos, yo creo que sí también valdría la pena decir que, bueno, hoy con tantos recortes en los presupuestos, la verdad es que el gobierno, bueno, sí te lleva un poco de la mano, pero cada vez te deja más a que tú inviertas, a que tú, este, por lo menos pagues tus boletos de avión o, este, digamos, ya no todo es gratis, no, no es de que te vas a una misión comercial y te vas y si no vendes no importa, te fuiste a pasear, no, ya hoy como que es un poco que tú eres corresponsable de lo que estás haciendo ahí. Sí, volvemos a lo que tú decías. Por eso sí se invierte, o sea, es un hecho. Si hay una empresa que quiere vender fuera, que quiere llegar a otros mercados y no está dispuesta a invertir, bueno, no es el lugar, o sea, es mejor que no lo haga, que se siga quedando aquí, el problema es que aunque se quede en este mercado, de todos modos la globalización ya nos alcanzó, de todos modos dentro del país ya está compitiendo con marcas y productos extranjeros, entonces aunque no quiera salir, de todos modos ya le alcanzó la competencia internacional. Y qué bueno aquí, pues la cuestión es de que profesionalizarse o morir, porque si no estás pensando en todo esto, ya incluso hoy muchos emprendedores, esa es la sugerencia que les hace, ¿no? Si vas a abrir una empresa, pues no nada más pienses que vas a ser una empresa que va a vender en el mercado nacional, ya casi, casi tienes que ser, concebir una empresa con esa intención de internacionalizarte en algún momento. Así es, ya desde la misión y la visión ya tiene que estar presente el mercado internacional, es decir, cómo voy a llegar a este mercado. Hay empresas que me maravillan, participo como evaluadora del Premio Nacional de Exportación y me encanta cuando veo empresas que dicen desde que nos concebimos como empresa decidimos que íbamos a vender en el mercado internacional. Y hay empresas que desde su propia creación y concepción van orientadas a ese mercado. Es maravilloso y hay que felicitar a quien tuvo esa visión. Claro, porque no nada más es proponérselo, sino que lo han logrado. Es maravilloso y permanecer, ¿no? Sí. Y permanecer, así es. Entonces, de que se puede, se puede. Y tan se puede que el propio Estado de Jalisco premia a las empresas que siguen estos pasos, más, menos, pero hacen esto, ¿verdad? Y son exitosas y son las que luego se les da el galardón Jalisco a la exportación. Y luego nacionalmente también se premia con el Premio Nacional de Exportación. Pero yo creo que el mejor premio es que puedas generar empleo y que puedas generar divisas para el país. Hay una definición que me encanta, ¿verdad? Que la leí por primera vez en la guía básica de exportación, que hay un texto que se edita así, lo editó por mucho tiempo Bancomec, la Opro México, y esa definición me compró a mí, ¿no? Que es exportar es vender. Vender con una actitud de empuje. Vender con empuje. Así, ¿no? Porque al final exportación eso es, o sea, ¿verdad? Es parte de un compromiso. Es eso, es decir, ¿cómo me hago presente y tengo un pago digno por eso que hace crecer a la empresa y debería también a los empleados que participan? Oye, Olga, yo creo que vale la pena que nos des finalmente el correo o alguna página donde el empresario se pueda meter o pueda tener este contacto. Claro, ¿cómo no? Claro, con todo gusto. ¿Qué es importante? O Gil, arroba, iteso.mex. Muy bien, perfecta, ahí está. Bueno, pues, si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, la doctora Olga Gil, desde luego que está para estar en comunicación. Muchísimas gracias a la doctora Olga Leticia Gil, el iteso, que fue súper ilustrativa esta guía y, bueno, ahí está esa guía. Si la quieren conocer más a fondo, bueno, pues, yo les sugiero pónganse en contacto. Muchas gracias, Olga, muchas gracias a ustedes que estuvieron en contacto con nosotros. Esto fue El Tequil en el Comercio Internacional. Yo soy Gabriela Chávez. Hasta la próxima.